¡Cállate, cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Lléme el aire! ¡Cállate una botella de soda grande! ¡Cállate que conoce y me ganas! ¡Cállate, cállate! ¡Ciérrame una ventana con el mineral! ¡Lléme el aire! ¡Lléme una botella de soda grande! ¡Cállate que conoce y me ganas! ¡Lléme el aire! ¡Sichu! ¡Oh! Oh! Oh! ¡No se escucha, no se escucha! ¡Nos escucha la gente de Policía! ¡Vamos! ¡Arriba el pie! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Todo el mundo mirándole frente a la mesa principal! ¡Vamos mirando a la mesa principal! ¡Vamos! ¡Todo el mundo mirándole frente a la mesa principal! ¡Aquí está! ¡Todos tienen que hacer lo mismo que hacen nuestras bailarinas! ¡Vamos! 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 ¡No se pincha! ¡No se pincha! ¡No se pincha! ¡Hey! ¡Hey! ¿Cómo dice, señora? ¡Hey! 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 ¡Mata menos! ¡Mata menos! ¡Mierda se pasita! ¡Hey! ¡Mierda a los cinco, están exclusivas! ¡Llegan los primeros primeros! ¡Todo el mundo con su pareja! ¡Todo el mundo con su pareja! ¡No se pincha! ¡No se pincha! ¡No se pincha! ¡Hey! ¡Esta es aquí! ¡No se pincha! ¡No se pincha! ¡No se pincha! ¡No se pincha! ¡Esta es aquí! ¡Ya le llame a la conciera conmí! ¡Ya ya ni me va parando soli! ¡Y como dice! ¡Esta es aquí! ¡No se pincha! 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 ¡Vamos! ¡Machudadios! Vamos a quedar súper queridos Todos importan gala y arrancamos para la bala Tus pies es más quinto ¡Dicen! ¡La Cacacá! ¡La Cacacá! ¡Vamos! ¡Vamos!